Con la mano arriba, con la mano arriba, arriba, arriba y aplaudiendo, arriba y aplaudiendo, arriba y aplaudiendo El grito de la chica soltea Y que bonito lo está bailando Cuchitán de Zaragoza Este es de lo nuevo, nuevo, volumen número 9 se llama Charanga Sensacional Y todo el mundo bailando Charanga, Charanga Sensacional Con sensación, caribú Este es un ritmo sabroso, que tienes que disfrutar Agarrando a la pareja, y sacándola a bailar Con este grupo de disco, tiene un ritmo original Sensación, caribú Ahora mismo tocará Amigos, amigas, 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 amigas Tome la atención, que todo el mundo bailará Este ritmo que traemos para ti Y dice, y dice, y dice Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, abajo Una voltecita sexy y todos saltando Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, abajo Una voltecita sexy y todos saltando Para toda la costa, ojaqueña Y en los tuyos En Cuchitán nace este grupo Que te canta de corazón Todos bailando Charanga Con alegría y sensación Todo el sureste lo baila Moviéndolo pa' y pa' acá Es un ritmo guapachazo Charanga sensacional Amigos, amigas, 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 amigas Pongan atención, que Sensación Caribú te trae esto para ti Y dice, y dice, y dice Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, abajo Una voltecita sexy y todos saltando Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, abajo Una voltecita sexy y todos saltando Suavecito, suave, suave, suavecito Gózalo pa' con la Gózalo, chivo Hay angelito Saca la chera, amigas Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, abajo Una voltecita sexy y todos saltando Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, abajo Una vueltecita sexy y todos saltando Y el acordeo ¿Qué pasa, compadre? Está llorando Suave, 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 suavecito Gózala, tropical musicismo Gózala, tropical musicismo Y esto es Y esto es, en vivo Sensación Y esto es, en vivo Y esto es, en vivo Y con su saxo enorme Él es, en vivo Él es, en vivo Él es, en vivo Vaya Vaya, pepín, 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 pepín No hay folio ¿Qué? Vaya saquero Ahora queremos ver a todos Queremos ver a todos Bájale tantito Queremos ver a todos de frente Todos de frente hacia Sensación Garibú Háganos una bulla Ahora sí, todos con las manos arriba Con las manitas arriba Empujando al cielo 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 Y ahora sí Dice Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Para un lado Para un lado Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¡Loco! ¡Y en unión Hidalgo! ¡Gózala Irma! ¡Vaya Chescale! Llegó la hora de zapatear de bonito, de arreglar la vida, de alegrar el corazón gozando y bailando con sensación ¡Caribú! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Caribú! ¡Como dice mi caribú! ¡Vacito Perrón! ¡Vacito Perrón! ¡Vacito Perrón! ¡Vacito Perrón! ¡Aquí no Perrón! ¡Rom! 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 ¡Hagan una Bulla! Vamos a bailar Algo que está perro De toda la cantónica de emoción Se mueve muy rico para esa canción Lo siento muy fuerte en el corazón Joder de ir en el temblor Algo que está perro De toda la cantónica de emoción Se mueve muy rico para esa canción Lo siento muy fuerte en el corazón Joder de ir en el temblor Algo que está perro A ver, pongan atención nuevamente Las mujeres, las dos manos en la cintura O donde estuvo la cintura Y los hombres, las dos manos en la mía del cinturón A ver, William, ponte Búscalo, búscalo, ahí está abajo Ahí, 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 merito Dos pasitos de riquitos a la izquierda Y dos a la derecha Como dice mi caribú Y que viva los novios Vamos a bailar Algo que es a perro Que toda la gente brilla de emoción Se mueve muy rico, no desagacer No se te voy dentro en el corazón Como de aquí, Rosa Morada Mar y Santiago, hay gente, mi tabla Todo ya se mueve con mucha voz Bailando este con su pasito perro Vamos a bailar Ay, 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 chamaca Querida Ven a mí que estoy sufriendo Ay, hola, hola, hola Ay, nana Con este calor ya me sudó Aquello que te conté, William Ay, nana, qué barba Con este calor Me da ganas de desvestirme Salir corriendo Y gritarle a toda la gente Como los amo Espérense Yo creo que ya me descubrieron Que levanten la mano A los que piensen que soy mushe Señora, es su marido Es su marido ¿Sí? Pues también es el mío Ay, nana Vamos a bailar Te amo, Yeyo Checame Apriétala, apriétala Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compró una botella Diario va a los bailes Y se compró una botella Y se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego Está bailando Chonaise Gracias por ver el video.